A la SCT de hoy le corresponde desarrollar uno de los programas carreteros más completos y ambiciosos de la historia, diseñado y puesto en marcha con visión de Estado y sentido logístico por el Presidente de la República. En lo que va de su gestión, señor Presidente, se han concluido nueve autopistas nuevas y están en construcción 29 más, de las cuales 5 se terminan antes de que finalice el presente año. Es una obra de dimensiones muy grandes que alcanza a ser observada a nivel nacional e inclusive internacional. Las caminos, las carreteras, sin duda son días de progreso. Por donde llega una carretera, por donde transita un camino, una autopista, va el desarrollo. No va solo este camino, esta carretera y ayuda a la comunicación entre distintos lugares, sino que trae aparejado el desarrollo de cada una de las regiones de la geografía nacional en donde tenemos mejor comunicación. El libramiento viene a resolver un problema muy importante, que es el de la conectividad, primero con la región lagunera de Coahuila y la de Urango, ahorrando mucho tiempo para toda la persona que transita por esta carretera. El libramiento norte de la laguna que hoy entrega usted, señor Presidente, permitirá tiempos de recorrido mucho más cortos al pasar de una hora 35 a tan solo 35 minutos, en sus 40.7 kilómetros de extensión. Además, disminuye el tráfico vehicular en las zonas urbanas de los municipios de esta región. Bueno, pues con esto viene más desarrollo, se atraen mayores inversiones y bueno, pues yo creo que viene en beneficio de la mejor calidad de vida de las personas que aquí habitan estos municipios. Esta es la trascendencia que tienen las obras como la que hoy estamos entregando. ¿Qué mejor manera de celebrar y reconocer a los camineros de México que precisamente entregando obras en beneficio de nuestro país, como esta que hoy entregamos particularmente en beneficio de los habitantes de la región de la comarca lagunera? Las pequeñas, las medianas y las microempresas participan en esta elaboración. Entonces, aparte de generar empleos directos, genera empleos indirectos en gran escala. No nada más me beneficia a mí, beneficia a mis hijos, a mi esposa. Voy a regresar más pronto a mi casa a ver a mis hijos. De verdad que voy a ahorrar muchísimo tiempo. La participación de los camineros en el gran programa de infraestructura del Gobierno de la República será sin duda un poderoso motor para mover a México. Muchísimas gracias. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República ¡Gracias!